muy buenas estamos otro día más con el señor cabezón muy buenas antonio hola alguna bien te traigo una mano que he jugado recientemente en el challenge está ocurrido en no limit 100 en poker stars punto de salen está cerca ya terminarlo pues no he hecho las cuentas pero creo que me quedarán unos 3000 o algo así quizás algo menos ha subido bien bueno se me ha ido la mano un poco y vale la pongo del principio bien abre en este caso 14 bueno pero ha percibido como mp ya que habíamos sentado un par de villanos y paga toda la mesa y aquí tengo un buen blogger y decido tengo buenos blogs y decido hacer squeeze esta mano también se beneficia de tomar iniciativa etcétera bien paga el open racer original y los demás foldean tenemos info del del color del squeeze en un regular medio o sea también muy combativo ni especialmente week en 100 sí bien y nos vamos a un bar donde en este momento yo interpreto que no tengo tanto dama jota como en y 99 ni 88 ocasionalmente él puede tener un poquito más de 10 y la realmente las nats él tiene ventaja sobre mí eso es lo que lo que lo que interpreté en ventaja de rango claramente bien yo tengo las overpair todavía pero voy a querer jugar muy defensivo de acuerdo aquí si nos vamos al al solver está chequeando el 100% del rango cosa que me parece muy razonable en este punto ahora la clave va a ser un poco el tamaño de la apuesta no del rival si porque si es un board que le favorece puede hacer una apuesta grande y fastidiarte bastante los proyectos si si nos vamos aquí le hemos dado dos sizing al solver y prefiere el sizing pequeño pero bueno tiene alguna proporción con algunos combos con los mejores blockers obviamente y con las nats pero bueno es una estrategia mixta de float pero obviamente tiene debe debe usar sizing pequeño bueno en este caso el rival usa o sizing grande vale eso nos perjudica bastante sí bueno aún así mi cole bastante marginal aquí lo que habría que pensar un poco si si él tiene cheques en turn para que podamos ver las dos cartas y tratar de pillar la jota o al menos llegar la acá si la verdad es que si lo piensas fríamente tiene sentido que haga un best tan grande con las nats tiene un si tiene sentido que haga un best tan grande con 99 con con 88 con 10 10 no le veo mucho sentido para qué querer echarme del bote donde un board ultra desfavorable para mí igual es una forma que tiene de intentar saber si tienes una mano fuerte o no porque con esa con esa mano igual piensa que te está quitando los proyectos y si tiene él si tiene un set por ejemplo una trucha pues igual de esta manera él puede dar a él puede entender que tienes un over pair y él no se deja espacio a sí mismo que va a ir all-in en el turn porque si es 20 y 20 40 ya nos vamos a un spr prácticamente de uno en el turno así que realmente su sizing aquí no me gusta pero bueno tengo creo que tengo outs todavía que me sirven del rey y bueno tengo cuatro aunque me dan las nats y cuando caiga la jota él me va a presionar mucho creo que va a meter todos los faroles habidos y por haber que mis implícitas son bastante buenas pero bueno no deja de ser el call relativamente marginal por las por las odds bueno en este caso decido pagar vale y nos vamos ya a un tour 5 spr de 1 así que no tiene sentido muy blanca sí aquí si te eso vea pues nos vamos obviamente bueno y el rival decide darse check behind vale ahora entonces hay que preguntar si es que ya no quieres seguir faroleando o si es que se está guardando un valor medio tipo puede ser jt-at si se está guardando un valor medio para ver si te puede hacer un black catch sí él no sé si él al haber hecho la apuesta tan grande en el flop igual entiende que ha filtrado los proyectos y que y que te quedan sólo manos muy fuertes bien a mi modo de ver hoy en día creo que muchos rivales van a percibir que yo puedo chequear bastante es decir que casi todo el mundo sabe que tú entre este tipo de board defensivo three straight pues te proteges con gases no entonces eso yo era un poco lo que tenía en mente de también tengo rey high creo que no tengo valor de showdown entonces en la práctica yo estoy muy inclinado a querer farolear este combo obviamente una línea muy explotativa pero bueno así así se gana bueno igual te puede entender que tienes hace esos reyes perfectamente hoy en día cualquiera yo creo cualquier rival al uso entiende que ases pues es un candidato que va a estar presente en mi rango percibido porque también al fin y al cabo la realidad es como él te perciba si él no percibe que yo tengo a ser aquí o que puedo llegar a tener una mano fuerte pues obviamente tiene un black catcher fácil con cualquier claro pero la verdad tan fuerte en el flop él ya piensa que tú no tienes proyectos bien bueno sí a ver yo aquí voy a tener todo tipo de traps obviamente esto voy a tener 10 10 voy a tener ocasionalmente dama j voy a tener 9 9 voy a tener 8 8 muy ocasionalmente la que no voy a tener tanto va a ser 9 8 sus de las veces que tenga seguramente jueguen check-raise y potencialmente 10 9 sus de también quieran jugar algo de check-raise pues necesitan un poco de protección bueno lo más importante es que no tengo que he llegado a este punto yo no tengo valor de showdown y creo que un jugador que ha utilizado un sizing entre comillas no óptimo va a ser un jugador que se deje muchos flancos abiertos en su juego y con esto quiere decir que va a desproteger muchísimo tanto sus rangos de valor y como sus rangos de check por decirlo de alguna manera por lo tanto creo que cada vez que estos señores se den check van a tener sus rangos bastante expuestos por lo tanto estoy si estaba ya incentivado a querer farolear este combo pues muchísimo más así es como percibo yo el metagame y si como percibo yo un jugador medio de no limit 100 como éste entonces pues nada no me quedó otra otra opción que ir o link y en este caso el rival foldea bueno son pequeños pequeños errores que acaban costándole el bote si otra cosa que quiero decir es sobre todo para un uso digamos óptimo y práctico y productivo del solver y no perderse en él es decir no voy a coger y voy a poner toda la mano aquí para ver que mi combo a lo mejor realmente no quiere farolear bla 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 realmente en la práctica difiere mucho me quedo con los conceptos más importantes y luego los los aplicó obviamente como este rival pues no está veteando casi el 100% de su rango seguramente se deje bastantes checks por el camino creo que el análisis pues no serviría de mucho vale si nosotros le ponemos los inputs al solver de cómo creemos que el rival va a jugar la mano y si él va a sobre foldear para aquí en este punto seguramente pues este combo será con muchísima frecuencia un farol así que nada que te ha parecido la mano en general antonio un poco interesante porque nos enseña que aunque utilicemos el solver tenemos que jugar siempre muy orientado a los rivales sí por supuesto así que nada esa ha sido la entrega de esta semana no olvidéis dejar vuestros comentarios si tenéis líneas alternativas o pensáis que la mano está bien o mal jugada os invito a que deis vuestras explicaciones y participéis en el debate suscribíos darle a la campanita para que no os perdáis ninguna notificación de los nuevos vídeos que vamos a subir y una vez más darle muchas gracias a cabezón y a póker 10 por participar en en este espacio de la análisis semanal de una mano de póker gracias a ti descarte venga un abrazo comunidad hasta la próxima chao